Sin temor a equivocarme, puedo decir que es uno de los mejores cantautores que tenemos en la República Dominicana. Un hombre con una voz tan sutil que puede pasearse por todos los géneros y sacar lo mejor de ellos. En Alteza, la producción de Buena Noche, Samuel González. De repente veo el reflejo de tu llegada, te veo venir vestida de nubes la noche de abril. Enamorada de la cima, de la montaña, se va perdiendo tu silueta en la oscuridad. Llegaste tú, llena y vestida de plata, brillante de luz, que con tanta belleza conjugas mi amor. Que por las noches te mira y te venera, se aclaran mis ojos y suspiro al verte llegar. Los sirios agapantos y las carolinas se besan, los vinos que perfumas y el aire fresco te esperan. Los sirios agapantos y las carolinas se besan, los vinos que perfuman y el aire fresco te esperan. Te contemplo, sentado en mi balcón de palo, una copa de vino, un puro divino, de gusto al llegar. Enamorados, como mi tarra en mano, cantan los grillos toda la noche. Al verte llegar, todo es neblina, solo se escuchan los ruiseñores. Cantando se aleja, alzando su vuelo, todo es libertad. Las noches virgen, te miran y te venera luna. Llegan las musas, con los versos me inspiran cantar. Los sirios agapantos y las carolinas se besan, los vinos que perfuman y el aire fresco te esperan. Los sirios agapantos y las carolinas se besan, los vinos que perfuman y el aire fresco te esperan. Los sirios agapantos y las carolinas se besan, los vinos que perfuman y el aire fresco te esperan. Una flor dura un verano, un verano son tres meses, doce meses tiene un año. Puedo un año ser tan breve, como es rebeldiccionar, para definir quién eres. Un te quiero no es dejar, un te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes. Si es que sientes que has amado, con el cuerpo y con la mente, como yo te amo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Te pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual. Yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final. No hay dolor que sea eterno, no es eterno hasta luego, hasta luego es un regreso. No hay regreso sin encuentro, no hay regreso sin encuentro, y un encuentro es lo más bello, cuando estamos cuerpo a cuerpo. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz. Día tras día Pero manito Buenas noches Es mi alegría Día tras día Le pido al cielo que te proteja Y que estemos igual Juntos igual Es mi alegría Día tras día Yo quiero estar contigo en el sol De mi vida mujer Salir al mundo Es como caminar en medio de una guerra Pero a tu lado Todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida Que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día Es mi alegría Es mi alegría ¿Qué te digo con este nez? Ay, ok Te decía Sammy Sammy se escucha más lindo Me encanta Sí, me encanta tu música Me encanta Compartir contigo Poder disfrutar de tu talento Y me encanta tener más de mí En las manos En las manos Dime mi amor Lo que yo le quiero es el muchacho aquí ¿Qué? ¿Cómo así? No Como un gusto Son cuatro meses Licencia Tranquilo Confía ahí Ay, no Qué buena producción Muchas gracias Más de mí Wow Hermosa producción Con temas de tu composición Como siempre Así encontramos En todos tus proyectos Y tus productos musicales Bueno, muchas gracias Yo estoy muy contento De estar aquí Hoy iniciamos el MediaTour Por todo el país Aquí en el programa Buena noche Como debe de ser Como debe de ser Un MediaTour Que nos vamos por el país Promoviendo nuestra música Lo nuevo de nosotros Que más de mí Un disco que está cargado de Se escucha mejor Exacto Se oye mejor aquí, ¿verdad? Esto es en vivo, señores Tranquilo Vámonos suave No, no, no Relájate bien No te estoy ayudando Pues es un disco cargado De muchos ritmos Y bueno Gracias a Dios Ya lo tenemos Promoviendo En todo el país Y está a la venta En el Centro de León Y pronto lo vamos a subir A las plataformas digitales ¿Cuántos micrófonos son? Él se escucha bien El micrófonos no me gusta Y tú lo coges todo La época de antes Era así ¿Tú te acuerdas? Ay Dios mío Tenemos compositores amigos En esta producción también Sí, hay dos Bueno, Mateo Reyes Y Joel Bueno, de Colombia Los compositores De día tras día No me vienen muy bien a la mente Pero tú lo tienes por ahí Tú lo puedes decir Tú lo puedes decir Que nunca me lo sé Y nada Son composiciones inéditas Merengues Salsa Bolero Rumba flamenca Fusón Balada pop O sea Que estamos bien cargados De ritmos tropicales Ay, qué bueno, Samuel Bachata sobre todo Bachata Si me gustó la bachata Que cantaste al inicio La luna en el mogote La luna en el mogote En el mogote ¿A dónde? Lindo suena Sí, suena Él sí Él sí tiene Esa perfección Para poder fusionar géneros Y de esa forma Así como les mencionaba yo Poder componer en ellos Y sacar lo mejor de sí Culmina La producción De Buena Noche Samuel González ¿Qué quieres de mí? Que no te lo dé Si mi vida entera Es para ti Pídeme la luna Pide lo que quieras Me iré al mar A buscarte perlas Te daré mis noches Amor de mi vida Pide siempre algo Te entrego mi vida Te daré una rosa Siempre un clave Lo que tú me pidas Te daré mujer Te daré sublime Dulces melodías Dulces melodías Que alegren tu alma En todos tus días No te canses nunca Pide más de mí Porque he nacido Solo para ti Te daré mis noches Y sus maravíes Y sus maravillas Y sus maravillas Pide siempre algo Te entrego mi vida Te daré una rosa Siempre un clave Lo que tú me pidas Te daré una rosa Te daré mujer La, 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 la Lo que tú me pidas Te daré Debajo de la matemango hay una fiesta Están cayendo del cielo Fruta indefensa Son magos bien maduritos Color candela Cuidado que no te caigan en la cabeza Tráigame un palito de ron Pégase pecho a la acordeón Tráigan la cuida y la tambora Que las mujeres vienen solas El sol despierta Y en la campiña El aire huele a mandarina Se escucha un ruido En la distancia Del río que baja De la montaña Tráigame un palito de ron Pégase pecho a la acordeón Tráigan la cuida y la tambora Que las mujeres vienen solas Tráigame un palito de ron Pégase pecho a la acordeón Tráigan la cuida y la tambora Que las mujeres vienen solas ¿Cómo es que dice? Oye que mambo Las mujeres de mi tierra No tienen comparación Cuando les tocan merengue Al ritmo de acordeón En la fiesta de Durán Se ha formado una garata Porque todas las mujeres Quieren incrementar la mata Tráigame un palito de ron Pégase pecho a la acordeón Tráigan la cuida y la tambora Que las mujeres vienen solas Tráiganme un palito de ron Pégase pecho a la acordeón Tráigan la cuida y la tambora Que las mujeres vienen solas ¡Ajá! Taran, taran, taran Pa, pa, pa Pa, 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 pa ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Gracias! Mis ojos van camino hacia tu boca Provocas acariciarte con la mirada Me impaciento entre mis manos la locura Da vueltas en mi cabeza tu dulzura Propongo darte un beso en la mejilla Me dices que no, porque te ibas Mis ansias de detenerte me dominan mujer Espera, no te ausentes, dame vida Ay, es por ti que navegaba en la locura Se desvanece en mis sentidos, me partes en dos El corazón es por ti Se me olvidan los recuerdos Se rompen todos mis anhelos Me arrancas el alma y es por ti Propongo darte un beso en la mejilla Me dices que no, porque te ibas Mis ansias de detenerte me dominan mujer Espera, no te ausentes, dame vida Ay, es por ti que navegaba en la locura Se desvanece en mis sentidos Se desvanece en mis sentidos, me partes en dos El corazón es por ti Que se me olvidan los recuerdos Se rompen todos mis anhelos Dame tan solo una gotita de tu amor Dame tan solo una gotita de tu amor Dame tan solo una gotita de tu amor Dame tan solo Pero que dame un chin de tu amor Dame tan solo una gotita de tu amor Dame, 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 dame amor Pero que dame un chin, pero que dame un chin Oh, de tu amor y él, dame tan solo una gotita de tu amor Oh, de tu amor y él, pero que dame, pero que dame un ching de tu mujer Oh, de tu amor y él, dame tan solo una gotita de tu amor Oh, de tu amor y él, dame tan solo, ay de tu amor Dame, ay, dame un ching, dame de tu amor, a mí dame tu amor, dame de tu amor.